Buena salud con toda su familia Hoy vamos a hacer un video Aquí en Tepatitlán Que es una parte que yo no conocía Y se llama El Templo del Cerrito Y pues Les comento que Si gustan Ver todos mis videos en Youtube Pues ponganle ahí Francisco Maldonado Tonalá Que ya aparecen Ahorita por lo pronto Vamos a empezar Vámonos Bueno amigos Miren aquí andamos en Tepatitlán Acá Acá retiradito ahí de La Catedral O el Templo De ahí de El mero mero de Tepa Y aquí Está en esta ladera Se encuentra El Templo este De Que se llama El Cerrito Templo del Cerrito Pero no sé Exactamente Como se llame Pero Bueno Vamos a Hacer la investigación Correspondiente Para conocer más Aquí hay escaleras O escalones Y vamos a subir A ver Que nos dice Ahí está Una placa Y aquí podemos ver Que hay jardineras Aquí estamos en Tepatitlán Y pues aquí es pura Tierra colorada Miren aquí dice Vamos a ver Que dice esta placa Ahorita les digo Miren aquí dice Maximiliano Valdovinos Gobernador del estado Del estado Libre y soberano De Jalisco A los habitantes Del mismo Hago saber Que por la secretaría De la legislatura Se me ha comunicado El decreto De que Dice Número 41 El congreso del estado Decreta Artículo único Se concede A la villa De Tepatitlán El título De ciudad Con la denominación De Tepatitlán De Morelos Salón de sesión Y del congreso Del estado Guadalajara Septiembre De 1800 Quien sabe que Diputado presidente Diputado secretario Diputado secretario Por lo tanto Mando de Prima Público Circus Se le debe El debido cumplimiento Palacio de gobierno Del estado De Guadalajara Septiembre 20 De 1983 Maximiliano Valdovinos Pedro Magallanes Oficio Al 10 Bueno pues ya Vimos aquí Ahora si Vamos a A subir Acá las escaleras Que está Donde está el templo Bueno vamos a ver Ahí vamos poco a poco Miren nomás amigos Ya tantas veces que he venido aquí No sabía No sabía de este templo Miren ustedes Aquí hay unas Cruces Ahí vamos a preguntar Aquí Miren nomás Que bonito Está aquí Vamos a preguntar Oye amigo Buenas Buenas tardes Los templos Digo Las cruces Que están ahí De que Que son O para que son Las crucesitas Las cruces Que están allá Arriba Son para El Vía Cruces O sea que Ya hacen el Vía Cruces Todo en la Semana Santa La Semana Santa Ahí es Donde afín El Vía Cruces Ah Están esas Tres cruces Allá arriba Ah Que bien Que bien Bueno pues Y aquí Que Que santo Se celebra Aquí en este templo El Señor De la Santa Cruz Señor De la Santa Cruz Cada Imagino que cada Primero de Mayo ¿No? O el tres Tres de Mayo El tres de Mayo Ok No no Está muy bonito Muy hermoso Yo no sabía Que existía Hasta que me comentaron Dije No pues vamos a hacer Un video Es el Señor De la Santa Cruz Por eso se nombra Parroquia de la Santa Cruz Ok No pues muchas gracias Amigo Aquí tenemos El 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 Papa ¿Verdad? Aquí está Bueno amigos Como pueden ver Ya oyeron Cada cuando se celebra Aquí la Los santitos Bien Nomás Que hermoso Tienen aquí Estos jardines Muy bonitos Eh Jovenazo Y estos escalones Son para Llegan ahí un día mismo La escalera Sube hasta arriba Hasta donde está El auditorio Sube Y ya de ahí Pueden pasarse A ver Ah ok Ahí dos escaleras Está esta Y esta es La larga La larga Es la que lleva Lleva hasta arriba Ah que bien No no está bien Está muy hermoso aquí Vamos a subirlo a YouTube Para que lo vea todo el mundo Miren nomás que bonito Bueno amigos Vamos a continuar aquí Por estas escaleras Que están aquí Que están aquí Para subir Y de este lado Hay también Este Se puede pasar Con silla de ruedas Y para este lado Los que podemos Caminar bien Pues vean Ustedes nomás Que hermoso Que hermoso jardín Bueno Vamos a continuar Vamos yendo Para allá Para arriba Vean nomás Como está lleno Aquí de De santitos Todo Todo Aquí Toda esta parte Ahí está la Virgen De Talpa Como ven amigos Lo hermoso Que está aquí Que yo no sabía Si no sea por mi amiga Josefina Que me comente Que existe este Este templo Hermoso No me había dado cuenta Miren allá Cuando se ve La ciudad De Tepatitlán Pero bueno Vamos a Vamos a Subir Hasta allá Hasta arriba Para que Tener una vista Más Más Mejor Ahorita estamos Ya en las Últimas de misa Que ya llegaron Ya se Está acabando La misa Pues llegamos A la última Aquí tenemos A la Virgen De la Merced Allá tenemos La Virgen De Guadalupe No Pues hay muchos Santitos aquí Está bien lleno De santos Aquí tenemos A la Virgen De los Dolores De aquí De este lado Vemos La Virgen Del Carmen Acá la Virgen De Fátima Y luego Nuestra Señora De la Candelaria A un ladito Como podemos ver Amigos Aquí Yo no sabía De esta hermosura De templo Pero Está muy bonito Muy hermoso Unos hermosos Jardines Que tienen aquí Muy bien cuidados Vean aquí Nuestra Señora Del Roble Esa planta No sé Cómo se llama A ver A ver Cómo dice En esta área No se fuma No dice Cómo se llama Cómo ven Amigos Qué les parece Esta Estas hermosas Jardines Que tienen Aquí En este Cerrito Muy hermoso Yo la verdad No sabía Que existía Todo esto Hasta Que les comento Que una amiga Que tengo Me comentó Que estaba Muy hermoso Aquí Pues no Imaginé Que tanto Y pues ahí Ahí dice Que es la parroquia De la Santa Cruz Aquí dice Y ven Ustedes Qué hermoso Templo Yo lo conocía Pero por El cerrito Puede ser Pero no sabía Que estaba Tan bonito Aquí Estamos en Misa Miren Aunque llegamos A la última Misa Pero Aquí Aquí estamos En este Hermoso Templo Vean Todos Ustedes Qué bonito Ambas Que lo estén Con todos Ustedes Cuando Nos unimos Al corazón De Jesús Que nos manifiesta Su amor Manifestamos Un signo De un Es Oh Oh En el mundo, en mi edad, en los solos, en mi edad. Por el amor de Dios, que vivas en mi edad. En el mundo, en mi edad, en los solos, en mi edad. Por el amor de Dios, que vivas en mi edad. Por el mundo, en el mundo, en los solos, en mi edad. En el mundo, en el mundo, en los solos, en mi edad. Por el amor de Dios, que vivas en mi edad. Gracias. Pues vean qué hermoso está aquí, con sus puertas de madera, aquí en la parroquia de la Santa Cruz, aquí en Tepatitlán, Jalisco. Vean ustedes qué bonitas flores tienen aquí, o qué bonitas plantas más bien, ¿verdad? Y pues también aquí, fíjense, fíjense aquí, está el auditorio, a un lado del templo, qué hermoso. Gracias, amigos, de que vengan aquí a este, aquí al cerrito, para que vean este hermoso templo que está aquí. Está muy bonito, aparte de que hacen misas, hacen misas muy bonitas y aquí pues se ve toda la ciudad, miren. Vamos a hacer un acercamiento. Vean ustedes aquí. De aquí hay bonita vista y de aquí se ve toda la ciudad. Bueno, pues desde aquí mando un saludo a todos ustedes y a mi amiga, la abuela Torres, que me dijo de este hermoso templo que yo ignoraba, que existía. Pero, pero, muchas gracias, amiga, por decirme de esto. Y pues aquí andamos aquí haciendo un video, para que todos ustedes lo vean. Aquí tenemos la Virgen del Rosario, vean ustedes, y luego aquí tenemos la Virgen de la Paz. Y no, pues hay muchísimas Virgen que, que no se, pues que no se alcanzan a ver, aquí en este hermoso jardín. Dice en memoria de los albañiles, mayo 3 del 2012. Eso quiere decir que fallecieron varios albañiles aquí, haciendo este hermoso templo. Por eso pusieron ahí, que en memoria de ellos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video 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 este que les dice que está la el auditorio entonces ya pues ya vimos esta hermosura de de templo y un hermoso jardín que tienen aquí muy bonito muy muy bien cuidadito muy bueno todo todo muy hermoso está una misa está una misa ahorita y ya la ya se acabó y ya les cerraron las puertas bien ustedes miren aquí nos encontramos recorriendo este hermoso jardín que se encuentra aquí en el circuito miren aquí dice inmaculada concesión de tepatitlán aquí tienen a su virgen vean en forma de de cantera qué les parece amigos esta hermosura de jardín que tienen aquí la virgen del refugio también tienen aquí y vean ustedes miren aquí está bien cómodo para venir aquí a este cerrito y por qué aquí baja la gente que que no puede subir escalones miren aquí por este lado se bajan está bien cómodo pero yo quiero a ver si me dan chanza de de grabar pero del templo para la ciudad de gember si de gember si me dan chanza y luego continuamos con el vídeo ahorita amigos ahorita vamos a poner una pausa y luego continuamos por lo pronto aquí tenemos la parroquia de la santa cruz aquí en tepatitlán jalisco este se encuentra en un cerrito y por eso le pusieron así bueno amigos vamos a hacer una pausa y luego continuamos eh andale pues andale pues andale pues andale pues andale pues andale pues